Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Bautista Gavona, estudiante de la carrera en Engenia Electrónica de la UPTC seccional TUNA. A continuación describimos el desarrollo del ejercicio de sistemas de control de temperatura en el aso cerrado para un sistema oven, correspondiente al actividad número 16 de la sección Manos a la Hora, trabajo presentado al ingeniero Albert Adonai Ruge del área de microcontroladores. Como descripción del ejercicio de problema planteado, tendremos la implementación del sistema de control digital en el aso cerrado basado en un microcontrolador para regular la temperatura de un sistema oven. Como requerimientos tenemos los siguientes, un elemento final de control en el cual se debe utilizar un MOSFET IRL-E104, elemento medidor, un divisor de voltaje, valor de set poder ingresado mediante un teclado matricial 4x4 con un rango de operación de entre 25 y 200 grados centígrados. En la LCD se visualizará no tanto la temperatura del sistema oven como el valor de reverencia. La señal correctiva debe corresponder a un controlador proporcional. La frecuencia de muestros del sistema de control debe ser de 300 milisegundos por interrupción de timer 0. La señal actuante debe ser generada mediante el uso de un módulo CCP con frecuencia de 1 kHz y la señal de control debe estar entre un rango entre 0 y 200. Los cálculos correspondientes para la generación de la señal actuante mediante el uso del módulo CCP con frecuencia de 1 kHz son los siguientes. Determinamos el periodo correspondiente de la frecuencia, el cual es de 1 milisegundo. Usando la fórmula para el timer 2, la cual es la siguiente, también tendremos en consideración el pre-escala y el pre-scala. Reemplazando el periodo, definimos el valor de pre-scala correspondiente para que nos pueda determinar un valor de PRE2 entero, ya que si es decimal tendremos que reajustar el valor de pre-scala, y que el valor del PRE2 esté entre el rango entre 0 y 255 como podemos ver, el cual es de un valor de 249. Y definimos la instrucción que nos generará hecha señal en nuestro código FENTE. Para la generación del periodo de muestreo, el cual es de 300 milisegundos, como le indica el requerimiento de la guía, usamos una interrupción por timer 0. Y determinaremos un valor de pre-scala para determinar dicho periodo. Dado que el máximo valor de contado establecido por el pre-scala es de 665.536, y en nuestra aplicación requerimos de 150 mil, establecemos un pre-scala para 15 milisegundos, para posiblemente con un contador que cuente hasta 10 obtener un periodo establecido de 150 milisegundos. Como podemos ver en el desarrollo de las ecuaciones, obtenemos un pre-scala de 64, el cual, reemplazando la ecuación del timer 0 y despejando el respectivo valor para cargar en el registro, tenemos que es de 21.62, aproximado a 22, este valor será el que cargaremos en el registro para nuestra descripción de código. Para nuestro programa de bloques tendremos los siguientes. Manejaremos dos microcontroladores de referencia PIC 16F873A, el cual obtendrán las siguientes entradas y salidas. En nuestro esclavo, determinaremos la entrada y salida correspondientes al teclado, correspondientes también al puerto RB. También desarrollaremos la transmisión del dato de setpoint al respectivo maestro, lo mismo que la recepción de este, del valor de la temperatura del oven. Y estas dos variables las visualizaremos en la RCD. Posteriormente, para el máster, recibiremos la señal analógica, la cual es la temperatura del sensor en el correspondiente puerto. Determinaremos la señal PWM correspondiente a la salida, mediante este puerto denotado como CSPU. Y también, como entrada, recibiremos el valor de setpoint agregado mediante el teclado y el valor de temperatura del oven arrojado para poder visualizarlo en la RCD. El correspondiente agrame de flujo para el PIC esclavo es el siguiente. En nuestro bloque de configuración, determinamos las entradas y salidas, la interrupción y la comunicación serial. Para la interrupción, podemos determinar la variable de ingreso de nuestro PIC maestro, el cual es la temperatura del oven. Inicializamos las variables en cero y preguntaremos en el teclado. Si lo que se oprimió es un número, iremos almacenando nuestra variable de número ingresado, el valor. Si ya no es un número, preguntaremos si este corresponde al valor del rango que se ha establecido en los requerimientos, de 25 a 200. Si no está en ese rango, limpiaremos nuestra pantalla y volveremos a preguntar. Si se encuentra en este rango, posiblemente a la variable setpoint almacenaremos el número ingresado, enviaremos por el puerto de transmisión la variable setpoint y visualizaremos en la RCD el valor de la temperatura del oven una vez recibida del maestro y el valor del setpoint una vez recibido por el teclado. Luego de ello, determinamos el diagrama de flujo para nuestro PIC maestro. En este caso, determinamos las entradas y las salidas, la configuración de la AC, las interrupciones manejadas, la configuración PWM y la configuración serial. A los extremos podemos ver la descripción tanto en la interrupción de la adquisición del dato como en la interrupción del timer 0. La adquisición del timer dato es el dato de setpoint al que se recibe. En el timer 0 lo que hacemos es el contador hacerlo decremental y preguntar que sea igual a 6. Si este ha llegado a 6, lo que haremos es volver a leer el puerto de la AC y el contador será igual a 0. Si este no ha llegado, procederemos a seguir cargando el valor del 61 en el registro. Después de ello, procedemos a inicializar las variables. En este caso, como ya se ha cargado el valor del registro, si el contador es igual a 6, hacemos una toma del dato. En este caso, debido al controlador proporcional, pues realizaremos la respectiva diferencia entre el valor del setpoint y el valor de temperatura que se ha recibido. Y mediante la variable k, que hemos definido que es igual a 10 mediante el prueba y error que se ha experimentado, podemos determinar el control para la PWM. Y la salida que hemos determinado para este microcontrolador será la variable de temperatura. A continuación, de manera muy rápida, escribimos la relación respectiva de nuestro diagrama de flujo con respecto al código. Inicializamos nuestras variables en 0. Determinamos la interrupción para la adquisición de nuestra variable. Determinamos lo que es el contador, la interrupción del contador. Posiblemente, acá determinamos la instrucción que nos permite tener un lap WM de 1 kHz. Finalmente, realizamos el envío del dato de la temperatura, lo ven. Procedemos a realizar la respectiva diferencia para determinar el error multiplicado por k. Esta señal de control va a determinar lo que es el ancho de banda de nuestra señal PWM, como podemos notarlo acá, y el respectivo intervalo en el cual se encuentra, de 0 a 200. Finalmente, realizamos la respectiva descripción para lo que es el código del esclavo. Inicializamos nuestras variables en 0. Determinamos la respectiva interrupción para la recepción del dato. Determinamos lo que es leer el teclado. Preguntamos si es un número. Si es un número, se carga en nuestra variable número ingresado. Si no es un número, se procede a preguntar si está en el valor determinado, en el rango determinado. Si no lo está, limpiamos la pantalla. Y si lo está, procedemos a cargarlo en el puerto de transmisión, el valor del setpoint. Procedemos después a visualizarlo en la pantalla LCD el valor de temperatura del OVEN y a visualizar el valor del setpoint. Procedemos a la compilación de los archivos para generar el .exe. Podemos ver que acá compila correctamente. Lo mismo el esclavo. El maestro, perdón. Finalmente, realizamos en la simulación el respectivo cargue de los archivos .exe, tanto del maestro como del esclavo. Y corremos la simulación. Visualizaremos también el osciloscopio para ver el control que se hace con respecto al MOSFET. Inversaremos un valor de 20, el cual no está en el rango establecido, por ende, nos realizará el respectivo proceso. Realizando un valor de 50, visualizaremos este. El respectivo proceso que se hace en la señal PWM para calentar, compensar el valor y aproximarlo al valor de 50. Podemos ver cómo se puede establecer el valor a 50 grados centígrados. Y es de recalcar que siempre hay que esperar un tiempo determinado para poder determinar correctamente el valor. Pero ahí se puede visualizar que funciona correctamente. Posteriormente, ingresaremos un valor de 100. Podemos ver que aumenta la temperatura y podemos ver el respectivo control que se hace en la PWM conforme el error. Podemos ver que ahora se enfría ya que hemos sobrepasado el valor. Y vemos que se puede estabilizar a 100. Podemos ver que funciona correctamente. Muchas gracias.